Muchachos Es el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer Que no sabes que secarse en una timba y armarse para volverse a meter Que decís que un tangorrante no te hace perder la calma Y que no te llore el alma cuando gime un bandoneo Que si tenés sentimiento lo tendrás adormecido Pues todo lo has conseguido pagando como un chavo Decime Si en tu vida pelandruna bajo la luz de la luna O si no bajo un faro No te has sentido poeta Y le has dicho a una pebeta que ella es más linda que el sol Decime Si conoces la armonía La dulce policromía de las tardes de Arrabá Cuando van las fabriqueras Tentadoras y diqueras Bajo el sonoro mercal Que decís que un tangorrante No te hace perder la calma Y que no te llore el alma Cuando gime un bandoneo Que si tenés sentimiento Lo tendrás adormecido Pues todo lo has conseguido pagando como un chavo La dulce policromía de las tardes de Arrabá Muchacho Que porque la suerte quiso Vivís en un primer piso De un palacete central Que para vicios y placeres Para farras y mujeres Dispones de un capital Muchacho Que no sabes el encanto De haber derramado llanto Sobre un pecho de mujer Que no sabes que secarse En una timba y armarse Para volverse a meter Que decís que un tangorrante No te hace perder la calma Y que no te llore el alma Cuando gime un bandoneo Que si tenés sentimiento Lo tendrás adormecido Pues todo lo has conseguido Pagando como un chavo Decime Si en tu vida pelandruna Bajo la luz de la luna O si no bajo un faro No te has sentido poeta Y le has dicho a una pebeta Que ella es más linda que el sol Decime Si conoces la armonía La dulce policromía De las tardes de Arrabá Cuando van las fabriqueras Tentadoras y diqueras Bajo el sonoro mercal Que decís que un tangorrante No te hace perder la calma Y que no te llore el alma Cuando gime un bandoneo Que si tenés sentimiento Lo tendrás adormecido Pues todo lo has conseguido Pagando como un chavo No te hace perder la calma No te hace perder la calma Gracias. 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 Gracias.